¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están niños y niñas? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales para Pelagrado y hoy vamos a continuar trabajando con este tema que es muy importante. Vamos a hablar de la respiración de los seres vivos. ¡Quiero que estén muy atentos! Como siempre, es un placer saludarles. Mi nombre es Rigoberto Castillo. Asimismo les recuerdo seguir practicando las medidas de bioseguridad. Eso para conservar nuestra salud. Aquí tenemos unos ejemplos. Utilizar mascarillas, respetar un distanciamiento físico, evitar el contacto también y evitarse tocar la cara. Esto nos va a ayudar a mantenernos sanos. Bueno, vamos a trabajar con el tema de la respiración de los seres vivos. Primero vamos a hacer un pequeño repaso. En el repaso consiste en contestar esa pregunta. Tenemos la primera. A ver, ¿qué es la respiración? Ahí tenemos el dibujo de una niña que está respirando. La respiración es un proceso indispensable para la vida. Si estamos vivos, entonces respiramos. Vamos a darle contexto a esta otra pregunta. ¿Qué le sucede a un ser vivo si deja de respirar? Si un ser vivo deja de respirar, entonces se muere, se pierde el agua. A ver, esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo respiran los peces? Ah, vamos a ver. Tenemos el dibujo de unos pecesitos que están ahí bajo el agua, pero pregunto cómo respiran. ¿Se acuerdan? Muy bien. Respiran por medio de las branquias. Ellos, los peces, captan el oxígeno disuelto en el agua por medio de sus branquias. Ellas son las que le permiten al pez respirar bajo el agua. Ahora, con las plantas. ¿Saben ustedes cómo respiran las plantas? Muy bien. Ellas utilizan el tallo y las hojas. Eso es lo que les sirve a ellas para poder respirar. Bueno, ¿y quiénes son los seres vivos que respiran por medio de pulmones? ¿Saben ustedes quiénes son? Muy bien. Están las personas. Hombres y mujeres, niños y niñas. Nosotros tenemos pulmones. Eso es lo que nosotros respiramos. Respiramos. Y también están algunos animales, algunos animales terrestres, como los vampílios, algunos reptiles. Miren, ahí tenemos unos mamíferos. Todos los animales respiran por pulmones. Pero también hay otros dos animales que sin duda ustedes no sabían que respiraban por pulmones porque ellos viven en el agua. Y ellos son la ballena y el delfín. Ellos, a pesar de que viven en el agua, ellos respiran por pulmones, así como las personas y algunos animales terrestres. Ellos salen a la superficie del agua y por su nariz ellos agarran el oxígeno, pero luego esos obdificios se sellan para que ellos puedan andar bajo el agua y no les va a hacer falta de oxígeno. Bueno, aquí les tengo una actividad muy interesante. Como ya sabemos, que hay seres vivos que podemos respirar por pulmones, como las personas, los animales, pero también hay otros seres vivos que respiran por medio de baranquias. A ver, aquí tenemos cuatro seres vivos. Tenemos una niña. También tenemos un pez. Aquí está una ballena. Y finalmente tenemos una rana. A ver, comencemos con la niña. ¿Qué utiliza la niña para respirar? ¿Utilizará branquias o pulmones? Bien, utiliza los pulmones. Entonces, usted con su dedo señale de la niña hasta los pulmones. Yo voy a utilizar esa línea. Ahora tenemos este pececito que está por acá. ¿Cómo respira el pez? ¿Por pulmones o por branquias? Perfecto. Él utiliza las branquias porque anda bajo el agua y ahí estas branquias son las que le sirven al pez para captar el oxígeno. Ahora, tenemos un animal muy especial y es la ballena. A ver si se acuerdan. ¿Por medio de qué respira la ballena? ¿Por medio de pulmones o por medio de branquias? ¿Qué opinan? ¿Serán las branquias? No. Son por medio de pulmones. Igual que la personita, la niña que está aquí. La ballena respira por pulmones. A pesar de que anda en el agua, este ser vivo utiliza los pulmones para respirar. Y finalmente tenemos acá la rana. ¿La rana respirará por branquias o por pulmones? Ah, correcto. Respira por pulmones. Yo creo que ustedes lo han hecho muy bien. Bueno, vamos a hablar de algunas conclusiones. Primero, hemos identificado algunos animales que al igual que las personas con ser pulmones para respirar. Ahí están. Pulmones que también no tenemos las personas. También no tienen ya este animalito y venado. Pero hay dos animales que podríamos decir que andan en el agua. Ah, son peces, dice usted. Bien. Pero ellos se consideran, no se consideran peces a pesar de que andan en el agua. Porque tienen pulmones. Son animales especiales. Entonces, porque respiran por pulmones, miren, se diferencian de los peces. Eso es lo que los diferencian, aunque lo demás parezca un pez. Por sus paletas y lo demás. Pero ellos utilizan pulmones. Salen a la superficie, agarran el aire por su nariz. Luego esas narices se sellan. Se sellan, es lo difícil. Y luego se sumerren y pueden andar ahí jugando con los demás peces, ¿verdad? La ballena y el delfín utilizan pulmones. Y los peces, obviamente los peces sí utilizan branquias para respirar. Bueno, ¿qué más? La respiración consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo, ¿verdad? Primero entra el oxígeno al cuerpo y cuando sale, cuando lo expulsamos, se impulsa dióxido de carbono. Ese es el proceso de la respiración. Entrada de oxígeno, oxígeno que lo producen las plantas y la salida del dióxido de carbono. Ese es el proceso de la respiración y que todos los seres vivos debemos de hacerlo. Si no respiramos, entonces nos movimos. Pero cada quien tiene su hábitat. Las personas respiramos el oxígeno del aire. En el agua ya no. En el agua ya no podemos respirar. Si nos sumergemos al agua, nos ahogamos porque no podemos respirar como los peces. Ahora, otra conclusión. Los anfibios adultos, los reptiles, aves y mamíferos, incluyendo la ballena y el delfín. Aquí la tenemos, miren, la ballena y el delfín. Y los demás animales ahí terrestres que miramos acá, ellos respiran por medio de pulmones. Al igual que las personas. Ellos, nosotros las personas y la ballena y el delfín respiran por pulmones. Yo sé que de aquí en adelante no se les va a olvidar. A continuación, les voy a dejar una pequeña tarea. La tarea consiste en que van a dibujar animales que se encuentran en la comunidad, en la comunidad donde usted vive. Y va a elaborar dichas con la siguiente información. Vamos a tener estos tres datos. Fíjense bien. Primero tenemos el primer dato. Nombre del animal. ¿Se lo ha describido ahí? Yo tengo un ejemplo acá de una vaca. Muy bien. De una vaca. Entonces el nombre del animal es vaca. Luego, ambiente donde vive. La vaca es acuática. Vuela en el aire. ¿Dónde vive la vaca? Bueno, terrestre la podemos encontrar ahí en el campo, en las granjas. Ahí vive la vaca. Ese es el ambiente donde ella vive. Y esta pregunta es muy interesante. Este dato es muy importante. Órgano que usa para respirar. Entonces la vaca no tiene grancias. ¿Verdad que no? Bueno, entonces ella tiene pulmones. Igual que nosotros. Entonces esos tres datos lo vamos a hacer en una ficha. Y el dibujo. El dibujo del animal que usted va a exponer o va a explicar. Así que la tarea está bien facilita. Siempre puede pedirle ayuda a sus papás para hacer unas dos o tres fichas con animales que se encuentren ahí. Cerca a su alrededor. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Recordándoles que sigan este y otros videos en el canal de Educatrachos. Asimismo les invitamos a repasar los contenidos. Todos los contenidos que hemos visto. También hacer las tareas. A continuar estudiando. Y así vamos a aprender muchas cosas nuevas. Como este tema que miramos hoy. Acerca de la respiración de los seres vivos. Así que niños y niñas. Gracias por su atención. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!